Yo soy el pesar y vine a conquistar Desde Roma a las Galias no me pueden parar Sitio Alexia, Gergovia cayó primero Ven Trigetor y se rindió Soy el líder verdadero Cruz del Rhin Con mis legiones sin temor Los hermanos sintieron verdadero terror Desembarqué en Britania con la niebla a mis pies Obré milagros que aún no pueden ni creer Yo soy el César, el mundo es mi juego Donde piso, domino nada más que fuego De Roma a Britania, del Rhin al Sena Mi nombre es leyenda, mi victoria será eterna En la guerra soy un genio, en batalla no fallo Cruzar el Rubicón hice de mi capa un sallo La república tembló, Pompey huyó En farsa y a los vencí, mi gloria creció Reformé la ley y fui dictador en el Senado El pueblo me aclama, soy su emperador soñado Ven y vid y pinche es lo que dejo en el campo Cada enemigo que enfrente lo destroce con encanto Yo soy el César, el mundo es mi juego Donde piso, domino nada más que fuego De Roma a Britania, del Rhin al Sena Mi nombre es leyenda, mi victoria es eterna Cleopatra a mi lado, Egipto bajo mi ala Todo bajo control, ni el cielo me iguala Bruto y casio, traición e inquina Pero la historia me recuerda, mi sombra ilumina Soy el padre de un imperio aunque caiga en la taga La grandeza que forje nunca se apaga Soy Julio César, inmortal en la guerra Mis hazañas viven para siempre en la tierra Yo soy el César, el mundo es mi juego Donde piso, domino nada más que fuego De Roma a Britania, del Rhin al Sena Mi nombre es leyenda, mi victoria será eterna Yo soy el César, eh Dile Dile Casio, dile Bruto ¿Qué os pasó? Así es la vida, amigo A ver, estoy bien A ver, estoy bien A ver, estoy bien Gracias por ver el video.